¿Qué es el lorito? Fuimos a darle las indicaciones a la gente de cómo trabajar, cómo limpiar, cómo tomar más que todo las medidas preventivas desde la parte veterinaria. Bueno, para enmarcar un poquito el tema, encontraron en la calle, lo llevaron, a los poquitos días murió el lorito, estaba en una jaula, sobre todo en eso es lo que nosotros hicimos un poquito hincapié en hablar con la gente de cómo limpiar la jaula, de qué forma, porque a veces uno interpreta limpiar, sí, barre, sacude, bueno, eso es justamente lo que no hay que hacer. O sea, la materia fecal del loro se seca y se hace como un polvillo y al sacudir ese famoso polvillo es ahí donde puede llegar la partícula a producir la contaminación. ¿Y qué hay que hacer entonces? Siempre mojar todo el ambiente, mojar con agua, con lavandina, sí, mojar, mojar, mojar todo, todo lavado húmedo, o sea, nada de arrastre que levante polvillo. Todo primero mojar, humedecer y después sí, mantener las jaulas que no le quede materia fecal de varios días, o sea, hacer una limpieza prácticamente semipermanente, ver, limpiar, 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 y que los que tengan este tipo de aves, que estén en un lugar con al aire libre, que circule aire, que eviten los ambientes cerrados, que eviten tener grandes cantidades de estos animales, y que eviten la manipulación. Es una bacteria, la clamidia citasi, es una bacteria que muchos animales, muchos loros, aves, porque también hay otras aves, que no es necesariamente del loro la enfermedad. Puede estar en distintas otras aves, puede ser el pavo, puede ser las palomas, hay un montón de... y es una bacteria que puede ser banal, que puede estar en el... normalmente en el animal y no dar signología. No necesariamente porque tengan un loro tiene que estar enfermo. Por suerte es una enfermedad de baja casuística, no tenemos reportes de transmisión de persona a persona. Es una enfermedad que tiene tratamiento, la persona se cura tranquila, puede curar tranquilamente, pero no queda inmune. Si toma contacto otra vez con la bacteria, se vuelve a enfermar.